bienvenidos a la unidad diáctica 3 llamada herramientas de gestión empresarial que va a aprender a examinar herramientas de gestión empresarial en la logística de transporte y para ello aprender a los siguientes elementos de competencia primero identificar procesos de planeación estrategia empresariales que apunten a la eficiencia de la logística de transporte segundo explicar la importancia de implementación de planes de mantenimiento periódico de los vehículos y su equipamiento tercero inferir la necesidad de adoptar medidas relacionadas con disminución de la contaminación del sector transporte cuarto interpretar indicadores de transporte de acuerdo al tipo de servicio prestado y condiciones pactadas con el cliente cómo lo va a aprender a través de actividades de enseñanza aprendizaje evaluación que son confrontando mi saber unidad 3 examinando herramientas de gestión empresarial de logística de transporte reconociendo lo aprendido unidad 3 cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de identificar procesos de planeación logística de transporte para una mayor efectividad enfocadas en la disminución de costos y tiempos teniendo en cuenta los indicadores de gestión como una de las herramientas utilizadas para la medición de los procesos además reconocerá la importancia del mantenimiento con un proceso fundamental evitando que se desgasten las piezas y partes de los vehículos prolongando por más tiempo su funcionalidad y utilidad y evitando así paros no programados y accidentes también se sensibilizará con respecto al cuidado del medio ambiente teniendo en cuenta que el transporte es una de las principales causas de contaminación del aire el suelo el ruido y la congestión de vías debido al crecimiento demográfico y el desarrollo industrial y comercial que ha incrementado la demanda de transporte masivo y de carga para lo anterior lo primero que deberá hacer es consultar en una empresa de transporte los indicadores de gestión logística que aplican y efectuará un análisis de cuáles deberían estar aplicando con el fin que identifique los principales indicadores logísticos utilizados y su importancia en las empresas para el mejoramiento del servicio seguidamente usted realizará un informe de consulta con respecto a la importancia del mantenimiento en el sector transporte teniendo en cuenta factores como el impacto ambiental el costo la seguridad y la calidad en el servicio además investigará sobre problemas ocasionados por una planificación inadecuada del mantenimiento permitiendo así que reconozca su papel y aporte significativo que puede hacer en este campo